Bienvenidos, hemos llegado a nuestra última anunidad de nuestro curso exegetico sobre el libro de crónicas. Quiero desde ya agradecerle su trabajo, agradecerle su esfuerzo durante todo este semestre. Espero que haya sido para usted de mucho crecimiento su estudio del libro de crónicas, de ambos libros de crónicas. Y quiero recordarle que esta unidad está dedicada a la revisión del material que usted ha venido estudiando. Así que le quiero invitar a que tome sus notas, las revise, porque nuestra única tarea fundamental esta semana va a ser la presentación de su examen final. De manera que no tendremos foro, no tendremos un quiz, no tendremos una lectura asignada formalmente, no tendremos material que estudiar. Hay una lectura asignada, bueno, recomendada, no asignada. La encontrará usted allí en su sila o en su pantalla. Pero esencialmente le quiero invitar a que recoja sus notas para presentar su examen final. Y también le quiero animar a que invite a un grupo de personas a las cuales usted le pueda enseñar esta clase que usted preparó en su documento exegetico y pueda acceder a esos siete puntos para subir su calificación final. Ha sido una gran bendición poder trabajar con usted durante este semestre. Espero que continúe enriqueciendo su proceso de aprendizaje, continúe sirviendo al Señor como maestro ya del libro de crónicas. Y nos vemos Dios mediante en un próximo curso. Que Dios le continúe bendiciendo y le guíe en su proceso. Hasta un próximo curso. Muchas bendiciones. ¡Gracias!